El abacá, también llamado cáñamo de manila, es nativo de Filipinas. Sin embargo, el abacá en el Ecuador se extrae del tronco de la planta muccia textiles, que es un pariente cercano del banano. Cada tallo está compuesto por células largas y delgadas, el que debe cortarse en tiras. Luego estas fibras se deshilan y se secan al ambiente. Y posteriormente se clasifican y se embalan para su exportación. El abacá es valorado por su gran resistencia mecánica, notabilidad, resistencia al daño por agua salada y por el largo de sus fibras de 3 y eventualmente hasta 4, 5 o 6 metros. Lo que se encuentra determinado en diversos estudios es sobre la utilización de esta materia en forma industrial que existe en el Ecuador, en su gran parte desde inicios del presente siglo. Esto nos demuestra el interés que poco a poco existe sobre este tema específico. Líder mundial en producción de abacá de Filipinas. Aunque la planta se cultiva infructuosamente en otros países, el rival más cercano es el Ecuador. Solo con mirar la diferencia tecnológica que utilizan estos dos países nos permite considerar por qué existe tal diferencia en la producción. Casi todo el abacá producido en el Ecuador es exportado principalmente a Europa, Japón, los Estados Unidos de Norteamérica y Filipinas, que compra al Ecuador por no abastecer la demanda que tiene. Durante el siglo XIX, el abacá fue ampliamente usado en aparejos de barcos y la pulpa se utilizaba en sobres resistentes llamados sobres de manila, y es de ahí su nombre. La fibra de abacá proveniente del Ecuador, al tratarse de un recurso no renovable, no tradicional, tiene mucha demanda a nivel internacional por sus altas bondades de uso y un sinfín de productos finales. Naturalmente el abacá es usado en filtros de cigarrillos, en sobres, de té, en telas, en cuerdas para barcos. También se utiliza el abacá en papel moneda. Por ejemplo, los billetes de tía japonés contienen hasta un 30% de abacá. Sojas, bramantes, corredes, líneas de pesca, redes, etc. Así como una vasta cantidad de sacos, especialmente para lo que es cacao, maní, etc. También está creciendo el nicho en el mercado especializado en ropa de marca, en cortiendas, en pantallas, en tapicería, etc. Debido a sus propiedades de calidad, resistencia y peso, su uso es muy efectivo, especialmente para la industria automotriz euroasiática, lo que hace posible que en el futuro inmediato el Ecuador incremente sus ingresos por exportación de productos con valor agregado de esta fibra. Un ejemplo de eso, la Mercedes-Benz, la Toyota y otras empresas similares pequeñas han usado una mezcla de polipropileno termoplástico y láser de abacá en partes del cuerpo y de sus automóviles.